¡Suscríbete al canal! Estaban juntos en armonía, pero con el paso del tiempo surgió el olvido y el mundo se sumió en la oscuridad. Hasta que llegas tú. Tú tienes el poder de volver a hacerlo especial. Con tu ayuda, este mundo de ensueño puede volver a ser de nuevo mágico. En este lugar, ningún problema debe hacerte sufrir. Desearás que se congele el tiempo. Todos pueden ser tus amigos. Y podrás ponerle sabor a la vida. Un lugar donde te sentirás como una casa. En este lugar, cada día es una nueva aventura. Esto es... Dreamlight Valley Bienvenidos. ¿Cómo lleváis este apocalipsis? Espero que entretenidos, pero no distraídos. Hoy os traigo Disney Dreamlight Valley, un videojuego que está en Early Access y que mezcla el juego de aventuras con el juego de simulación de vida. En un entorno de Disney y Pixar muy colorido y muy amigable. Vamos a poder hacer muchas cosas, como por ejemplo, cultivar, craftear materiales, fabricar mobiliario. Vamos a obtener una serie de recompensas a modo de atuendos cuando hagamos ciertas misiones. Objetos decorativos para nuestro hogar. Vamos a poder fabricar postres o recetas y un chinfín de cosas más mientras nos aventuramos en las entrañas del misterio para intentar resolver la desolación que reina en este lugar mágico a causa del mal conocido como el olvido. Pero también vamos a tener un buen puñado de misiones secundarias con las que conseguir más objetos, más recompensas y más diversión. Como digo, el juego está en una versión de acceso anticipado y en principio es, entre comillas, free to play. Si tenemos Game Pass, sería free to play sin comillas. En el resto de sistemas, bueno, pues hay que pagar por el juego. Y tenemos tres tipos de ediciones diferentes. Tenemos la edición estándar, la edición de lujo y la edición definitiva. Según dicen los creadores del juego, cuando termine el acceso anticipado, lo que sería cuando salga la versión 1.0 a lo largo de 2023, este videojuego pasará a ser completamente gratuito, lo que sí que tendrá opciones de expansión que se podrán comprar para mejorar la experiencia del juego. Por lo tanto, tendrá micropagos, aunque en principio solo serán aplicables pues objetos cosméticos y decorativos. No tendrían ninguna ventaja en lo que afecta a la manera de progresar y superar el juego. Y dicho todo esto, empezamos con el gameplay en Nintendo Switch. Estamos, en principio, bueno, soñando, puede ser, ya lo veréis, con una cinemática que me he saltado. Y al primer personaje al que nos encontramos, de la franquicia Disney Pixar, pues es al mago Meklin. Nos dale a bienvenida. Y nos va ayudando a entender el funcionamiento del juego. De momento, tenemos que utilizar nuestra magia para hacer nuestra primera misión que es intentar entrar en esa casa que será nuestra casa con el tiempo. Y para ello, bueno, vamos a hacer uso de la magia, pero vamos al menú de opciones. En cualquier momento, si nos despistamos, tenemos acceso al tema de las opciones. Tenemos eventos. Como hemos visto, con los tres tipos diferentes de versiones del juego, tenemos una serie de puntos que nos van a servir para conseguir ciertos cosméticos que también vamos a conseguir mientras jugamos, ya que podemos obtener esta serie de puntos haciendo esta serie de misiones. Cosechar verduras, pescar sin fallar, dar de comer animales y demás. Vamos a darle un vistazo al mapa. Tiene buena envergadura y además está en early access, o sea que el contenido se va a ir dando de sí. Bueno, pues vamos a hacer nuestra primera misión y tenemos una serie de diálogos. Podemos quedar más o menos bien o ser un poco egoístas, pero la finalidad va a ser la misma. Y aquí utilizamos nuestro primer hechizo. He elegido el que era más propicio. No sé si alguno de los otros hubiera fallado. No lo sé. Y en cuanto a nivel gráfico, está bastante chulo. Incluso tiene a veces doblajes en algunos tramos de los diálogos en español. Bastante cuidado, pero el aspecto gráfico. Y en cuanto al rendimiento, no sé por qué me lo esperaba peor, sinceramente. Me ha gustado bastante lo que he visto y lo que estoy viendo. Eso sí, tenemos tiempos de carga cada vez que entramos a un edificio. Como ya he comentado, una maldición llamada el olvido se ha cebado con esta región y hay que intentar refrescar la memoria y mejorar la situación. Entonces, para ello vamos a tener que conseguir de entrada unas herramientas mágicas que van a ser la pala, el pico, la regadera y la caña de pescar. Pero vamos paso a paso. Primero, limpiamos lo que es nuestra casa de esas hierbas malignas y conseguimos una pieza que tiene forma de pieza de puzzle. Es un recuerdo. Los recuerdos nos van a dar pistas de dónde encontrar ciertas cosas como vamos a ver a continuación. Bueno, he conseguido los primeros objetos coleccionables o más bien decorativos tanto a nivel personal como de la casa. Tenemos un montón a lo largo de la aventura. Tenemos objetos personales para decorar nuestro aspecto o cambiar nuestra ropa. También para decorar la casa y aprender nuevos diagramas para fabricar nuevos muebles y demás. Se ve bastante chulo. La verdad, yo creo que a los más pequeños de la casa les va a encantar y a los no tan pequeños creo que también. Siempre y cuando, obviamente, sean fans del imaginario de Disney y Pixar. entramos en el modo construcción. Nos podemos mover por el mapa cómodamente, hacer y deshacer, girar el tema de la cámara, utilizar el zoom para poner nuestras cosas donde queramos que luego os enseñaré la cantidad de cosas que hay. Hay cientos de objetos decorativos y todos basados en alguna película o en alguna serie de Disney y Pixar. y Berlín nos sigue enseñando lo que tenemos que hacer, nos sigue dando indicaciones. El diario de misiones, lo había comentado antes, lo podemos vislumbrar en cualquier momento desde el menú de pausa y la misión empezada, las herramientas reales, las que yo decía, herramientas mágicas. Es en el pico, la pala, la regadera y la caña de pescar. Vamos a darle un vistazo a este cofre que nos ha regalado, a ver qué tiene. Una silla para decorar la casa, cinco manzanas y unas galletitas, parece ser. Vale, conseguiremos semillas también para poder plantar plantas. Tenemos que regarlas, no unirarse. Y vamos a poner, bueno, pues la silla. De momento tenemos algo de baldosas y papel decorativo para paredes y esta, nuestra primera silla. Vamos a interactuar con el menú de instalación de muebles. Vale, con el IR lo giramos y simplemente con el stick elegimos el lugar y ya estaría. Bueno, tenemos el patio, lo que es el jardín, vaya, lleno de zarzas malignas. Utilizando nuestra magia, las quitamos enseguida y además nos sueltan cosas. Nos sueltan semillas, nos sueltan monedas, nos sueltan además carbón y otra serie de cosas. Y aquí vale, perfecto. Ahí vemos que tiene el logotipo del Mickey Mouse. Y desde el menú ZR en el menú radial podemos cambiar de estas herramientas incluso, he visto una cámara de fotos, ahora vamos a ponerla a funcionar, pero antes vale, cosechamos, eso ya estaba para cosecha. Podríamos plantar unas semillas de zanahoria y por supuesto hay que regarlos con el botón I. Ahí regamos. Perfecto. Vaya, aquí tenemos nuevas recetas o nuevos planos para fabricar un nuevo mobiliario. Está ahí tirado por el suelo. En alguna ocasión lo encontraremos bajo tierra, tendremos que excavar con la pala, pero siempre lo tendremos más o menos indicado. Y hemos encontrado madera blanda que se convertirá en otra cosa, en muebles. También lo podemos vender, podemos vender el exceso de materiales o lo que no queramos por monedas de oro. Bueno, tiene este factor de grafteo de simulador de vida bastante chulo mezclado, como digo, con el factor de aventura. Yo creo que es el momento de utilizar la cámara de fotos. Podemos hacer un selfie. Está muy guapo, está muy bien hecho. Tema gráficos, me está gustando, no sé por qué, me lo esperaba peor y tiene más rendimiento igual, me lo esperaba peor. Tenemos vista panorámica y, bueno, tres diferentes tipos de foto. En el pozo este de los deseos tenemos, bueno, pues lo que serían los, bueno, logros no, pero misiones para conseguir esa serie de puntos. por ejemplo, me faltan cinco destrucciones o eliminaciones de estos matorrales, ¿no? Un pincho, esta mala hierba. Ahí, por supuesto, vamos a coger el carbón y las monedas y en principio tendríamos un logro o una tarea que podríamos canjear por 50 puntos, ¿vale? Perfecto. Ahora, el siguiente nivel serían 230 y así todos tienen diferentes niveles. Cada vez hay que conseguir más, pero, bueno, bastante bien. Suma y sigue. Vamos a buscar, mira, vamos a hablar con el tío Gilito a ver qué se cuenta. De momento ya le dejamos la entrada libre. Ya puede salir que seguramente antes no podía. Igualmente. Bueno, pues tío Gilito nos ha contado lo que le ha pasado en su caso y nos ha dado indicaciones para, bueno, seguir avanzando en la trama. De momento, si no me equivoco, esta es la casa de Mickey y vamos a pedirle a ver si nos indica dónde está la pala, ya que él es que la voz es igual, ya que él es especialista en cuidados del huerto. Bueno, muy chulo, se ve súper guapo, la casa muy chula, decorada pues con cosas de Mickey, el reloj, los imanes de la nevera, la mesa, todo esto lo vamos a poder ir consiguiendo. hasta luego. Vale, tenemos niveles de amistad también y a medida que mejoramos los niveles de amistad nos van haciendo más regalitos en forma de coleccionables, decorativos, tanto para la casa como para el personaje. Y ahí tenemos un recuerdo nuevo. Vamos a ver qué podemos sacar de este recuerdo. Bueno, tenemos la escena de Ratatouille y como vemos ahí está la pala, así que tenemos que ir al restaurante a buscarla. Buscando por la casa he encontrado un libro de recetas, tenemos un montón de recetas, 164, necesitamos cinco ingredientes para hacer, bueno, en este caso faltarían dos, creo. No, hay cinco como máximo, algunos necesitan tres, otros solo dos. Vale, he entendido. 164 comidas, pero es que tenemos 46 ingredientes, 170 materiales para fabricar, objetos, 170 objetos, un montón, decorativos, desde puertas hasta relojes, mesas, sillas, muñecos de nieve, tiestos con flores, bueno, bueno, una auténtica exageración. Personajes, de momento, cuadro de 17, pero el juego está en early access, en constante expansión, 25 tipos de peces diferentes, criaturas y personajes, de momento, mira el Wally, no lo hemos encontrado todavía, pero está por ahí ya danzando, esta peli no la he visto, de Ratatouille, de la Sirenita, de Frozen, de Tanglet y de Mickey y sus amigos. Falta por ver a Mickey y al Pato Donald a ver cómo nos reciben. Bueno, pues ya tenemos destino, tenemos que ir al restaurante a buscar la pala. Pues vamos a ver si encontramos, mira, buscando el restaurante he encontrado el pico que decía Merlin que como si fuese la espada de Excalibur nadie había podido sacarlo de allá. Pero nosotros sí, porque somos especiales y ya podemos farmear picando piedra y abriendo camino. Porque había un sitio que no me dejaba pasar para ir a ver a Goofy porque estaba lleno de piedras. Ahora ya no va a ser un problema. Poco a poco nos vamos expandiendo. Mina y elimina obstáculos apretando y perfecto, pues vamos a ponerlo en práctica. Y ahí ha soltado un montón de material y nuevas recetas o nuevos diagramas desbloqueados para hacer un cofre, para hacer un estilo de pared para decorar la casa. Bastante chulo. Y mira, aquí hemos encontrado el restaurante y la pala. Pues creo que solo nos queda la caña de pesca. Bueno, 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 ya tenemos tres de cuatro herramientas reales. Nos faltaría exacto el icono ese que está apagado. Y que vamos, que vamos, aquí encontrando recuerdos. No, es carbón. Ah, podemos plantar semillas en los agujeros en los que hemos excavado. Bien, bien, bien. Vale, hemos subido la afinidad de amistad, nos ha dado cosas y nos ha dado también información. Vale, vale, tenemos un mono que para trabajar la tierra, bueno, pues es acorde, así que lo vamos a poner. Incluso podemos hacer custom, customizar nuestra ropa utilizando cosas de aquí y de allá. Bueno, pues bastante chulo, ¿no? Ya podemos trabajar la tierra sin miedo a ensuciarnos demasiado. Gastronomía. En cualquier momento pues nos venimos aquí al menú de misiones y podemos activar la que queramos. nos faltaría una herramienta real. Vale, a ver si la encontramos por ahí que sería el tema de la caña y como digo el aspecto visual es muy chulo y también como digo me esperaba que fuese peor en cuanto a rendimiento y en cuanto a tema visual. Así que estoy bueno, sorprendido para bien. si no escuchamos la música icónica de Disney es porque he puesto el modo streaming para evitar el tema de los derechos de autor. Una mochila que me encuentro por ahí bueno, bastante bastante chula vale, pues podemos continuar con nuestra misión una de tantas de encontrar la caña de pescar. Bueno, podemos entrar en esta casa por ejemplo o utilizar la magia para quitar todas las malas hierbas que nos encontremos pero eso lo voy a dejar para cuando se puede tranquilamente y la caña apareció. Ya tenemos las cuatro herramientas reales o mágicas y podríamos pasar bueno, pues al siguiente al siguiente punto de la misión la que queramos expedición de pesca por ejemplo tenemos que encontrar a Goofy que la caña es suya bastante satisfecho con este Disney Dreamlight Ballet para Nintendo Switch me esperaba no sé peor bastante contento con el resultado de momento lo dejo por aquí espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido y nos vemos en el siguiente hasta luego chau 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 chau